Los yates en Mazatlán Cuando te compras una caguama Con una caguamita voy emocionado Y un pasecito para andar bien activado Un cuerno de isca Cuando encuentras a tu gemelo Cuando pides una rolita Cuando eres desordenada Mi amor neta me muero de ganas por conocer tu cuarto Si oye nada más está un poquito desordenado Ay que tan desordenado puede estar hermosa Vete a la... Los bares en mi país La Alexa de mi casa Oye amor como que hace calor no? Alexa Encienda el ventilador Los taqueros en mi país Yo con un chingo de hambre Los de los tacos Cuando te echas un clavadazo Tire, que se tire, que se tire, que se tire Los chistes de mi compa Que tiene cinco dedos y no tu pie Mi pie Cuando llegas de la barber Llegué de la barbería Cuando no dejas de hablar Puro platicar y no se dejaba de mover No, no, cállate perro cico A mi eso no me interesa Yo pongo pestañas No quito traumas Cuando no hay clientela Cuando toca corretear la chuleta Cuando te la aplican Cuando se descompone el letrero Cuidado Con el perro 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 Cuando te encuentras a un fan Los alumnos en Sinaloa La abuelita de Aquaman Cuando eres fan de Albertano Yo el más fan de Albertano Santa Cruz Puro FEB Wisconsin Cuando te prestan La troca Cuando andas crudillo Ay, ay, ¿quién se va a tomar una cervecita Porque anda bien crudo? Ay, ay, ¿quién es el crudito más guapo de este mundo? ¿Quién es el crudito más guapo de este mundo? Cuando quieres estar mero adelante Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Cuando te gustan los caballos La puerta Godzilla Es una cosa Porque esto suena Como si fuera Que viene Un monstruo O por ejemplo Godzilla Cuando ves un carrazo La verga, güey, la chapa Si manchas por vos, no Abrir auto Abrir auto Abrir auto Se va a quedar El gym en mi escuela Carnal, un poquito más despacio, güey Si no puedes, bajan el peso Se va a esternar Estos chavos, güey De ahora que quieren ponerse mamados en un día Cuando te haces la prueba de embarazo Pues a mi hermana no le baja Y se acaba de hacer una prueba Para ver Qué pasa ¿Estás lista? En tres segundos ya está Pues ya ¿Estás lista? Venga, hermana No manches No mames No manches Estoy embarazada Cuando hace mucho calor Oigan ¿Hace calor en todas partes? ¿O solo en las mías? ¿Dicieras? Cuando arriesgas la chamba Ya, güey, ya, güey, ya, güey No mames el vato, güey Y para que llegue a su casa Y se le haga de pedo su vieja Cuando te meten un susto Cuando decoras la fiesta Oh, es adorable y hermoso Eres un gran decorador Lo que alguien con talento puede hacer con poco presupuesto Cuando andas bien crudote Ahí es donde mi mamá me dijo Ya, mijo, hay que bajarle un poquito la tomadera Mi mamá me dijo eso Y me dio como sentimiento y tristeza De que mi madre, pues, mirar así, pues O sea, dije, ah, no puede ser La michezota Estos sí son refrescos Tu compa el cocinero Cuando se arme el tiro Cuando ya no quieres nadar Hemos visto a este pez Venga, te voy a devolver al agua Bye Puedes nadar Oye, no vuelvas por aquí Nada más adentro Como vuelvas por aquí Te voy a cocinar Cuando ponen la People 2 Cuando se visten igual que tú ¿Por qué nos miran tanto? ¿No te das cuenta? ¿De qué? Del parecido entre nosotras Que tú te pareces a mí Cuando sales con tus amigas Pero si yo más temprano Ay, nadie te está preguntando Ahorita yo te lo sigo Güey, qué pido con la fir Cuando te corta el pelo tu compa Espérate Ah, buen chile Peinadito es diferente, güey Mira Peinadito es el chile Vuelta de acá Está mal, güey Cuando imitas al Kevin Moreno Saquen las Hypnotic También las 2 Julio 70 Cuando ya no quieres tomar ¿Quién más tiene amigas así? Hoy voy a tomar solo cerveza Ni un shot de nada De nada ¿Qué? La opinión de mi abuelita Te digo ¿Qué creo yo de la Navidad? Y me dices ¿Tú qué opinas? Siento que es una Construcción intersubjetiva A la que le adjudicas Un valor intrínseco Y la persigues Bueno, hábleme bien Y Jesús ¿De qué me está con esas mamás? Que no entiendo A peor si me va a hablar Así inglés, cule No, qué chiste No voy a entender ¿Qué pi**as Esas palabras Sabres de marcianos ¿O qué es de cochinas? ¿Qué lo entiendes? Pues todo Que es intercisiva Y que es la madre No, no, no Aquí al chile O sea, mira El hecho de que la gente Se forme a tomar una foto Que se forme a tocar una piedra Es lo mismo Que se forme a tomar una foto Con un espejo No estás jodida Así en Navidad No vengas a cambiar Acá con tus m***as Pues no, sí Por eso Pero sí ¿No crees que sí Es una construcción intersubjetiva? No, con la insucortusiva Esa madre no Te plancho un coche Que te lleve el tren Que te muerde un perro Que te cuelde un toro Que te parta un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo te... Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la